y aquí estamos como en casa en la cocina con tía pachi hola tía pachi cómo estás en serio de verdad hay cosas que ya supere mi banquito pero yo estoy bien así quiere que me ponga normal lo que no tenemos hola mi querida amiga porque para que no estás mira a propósito de que estaba con la jefa haciendo las carreras de disney estás como las princesas exacto muchas gracias de verdad que estoy muy feliz muy contenta de compartir con ustedes en casa desde mi cocina mi lugar favorito y este día súper especial porque porque he decidido que sea súper especial y como yo sé que cada uno de los amigos televidentes también hoy traigo una te hago el cuento del aquí está puesto el cafecito y si mira francisco de verdad que así me siento como una princesa siempre me siento como una princesa de disney de mi casa de la cocina de donde quiera pero decidí hacerme un cambio de look ok no quería ponerme pero pensé que tenía una motivación o no decidiste hacerlo así yo quería hacerme un cambio de luz tu hija debe estar feliz para que los iguales de los iguales se unen mira lo que pasa francisco me quería me siento un poco de sobrepeso me siento porque gente me dice que no está bien pero yo te veo bien no me quería poner el pelo oscuro ok ok ni me quería cortar pero necesitaba algo como que me animara y mi estilista me dijo pues ponte una mecha de colores vamos a darle dale y todo el mundo ayer se quedaba de que por ser día de la mujer no no eso porque realmente necesitaba necesitaba eso que nosotros los artistas somos discúlpame discúlpame tía pachi ok aquí esto todo esto se va a usar sí por lo menos aquí tengo una tabla tengo una eso es para heladería tazón tazón sí hoy me siento un poco agotado un poco cansado y cuando eso pasa el cuerpo necesita cosas frescas ok entonces hoy como que pensé mucho en mí y de lo que más me gusta hay que bueno de las comidas de las comidas lo que más me gusta son las ensaladas ya ok y cuando uno está así ciertamente también necesita proteínas entonces yo voy a hacer hoy una ensalada riquísima yo te voy a después cuando vayamos a la pausa y voy a llamar a una persona tu responsable no pero no 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 para decirle a favor agárame la comadre sal de ella o sal con ella y ya regresa bien y pensar que regresa bien entonces mira la ensalada que traigo en el día de hoy es una ensalada fresca que tiene proteínas de la proteína que es el pollo la pechuga de pollo le voy a agregar un que está bonita pechuga sí está bonita se ve y es un pechugón ahora a la hora de seleccionar por ejemplo los ingredientes de una comida que aparte de que la vas a hacer para tu alimentación la tienes con motivación de que la preparación y luego comértela te ayude como a levantar un poco el ánimo a la hora de seleccionar qué tipo de comida no puede ser o no te comentaba me siento agotada me siento cansada físicamente no hay nada que ver con no 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 es físicamente entonces al combinar los los alimentos al comer al combinar los ingredientes ciertamente como tú dices que sean ingredientes que me gusten primero que me gusten y luego que le hagan bien su combinación y su química ya a mi condición que de cansancio es la lechuga como base que es fresca la lechuga es agua es 100% agua exacto la fruta elegí la fresa ok pero también tengo por aquí mandarinas no sé si te gustan las mandarinas bueno por aquí tengo por aquí tengo unas mandarinita mira mira clary para ti entonces a mí me encanta el sabor del queso y esas semillitas también también para darle como le llaman la crocancia exacto y además de darle la crocancia tú sabes que cuando estamos en algún régimen alimenticio como merienda le ponen a uno a comer nueces pero no es que usted se va a comer la lata de nueces tranquilo usted va a picar un poquito un puñito lo que tocó en tu puño porque por ejemplo el tuyo y el mío no es igual por eso tiene que ser lo que tú coges en tu puñito aquí no aquí tú le puedes echar todo lo que tú quieras le voy a poner como les decía la proteína de que es el pollo y lo voy a hacer a la plancha lo voy a hacer a la plancha no va a ser frito porque no necesito nada de grasa en mi cuerpo entonces también algo muy importante cuando usted tenga la condición que yo tengo ahora ese cansancio agotamiento el aguacate el aguacate mira primero me gusta filete silvestre el filete silvestre filete silvestre filete silvestre el aguacate pues su combinación de aceites pero son aceites bueno para tu organismo para tu cuerpo el mejor es aceite loco así definitivamente para que las cosas te desvalen entonces le vamos a poner un toque de aguacate no te gusta el aguacate no no a mí no me gusta a mí me encanta bueno señor este aparte ya tiene todos los ingredientes por acá nosotros entonces para cooperar donde te vas conmigo en esto me voy con me voy contigo domingo con domingo me voy para cooperar con te apache en lo que ella va cocinando entonces le vamos dando su masajito para que te apache pueda entonces conmigo te apache a la pausa nos vamos a regresar por aquí con con tía pachi ustedes saben que está la parte que yo más disfruto del programa y más en este caso con esta esta ensalada que tía pachi hoy nos va a nos está realizando verdad yo creo que le comentaba a tía pachi detrás de cámara que tú un juego del dulce y lo salado con esta ensalada sí y así es eso realmente es lo que uno necesita para también para olvidarte un poco del cansancio y comenzar a darle mente a todo a toda la explosión de sabor que está teniendo tu boca rico porque ya pedí a probar el quesito feta rico es un quesito de cabra ya probé la mandarina la mandarina ya la probó también que le comentaba yo que a que realmente la mandarina usted no tiene que coger gajito por gajito y ponerla ahí porque ya viene en la cara es mejor o sea al final es más práctico es más fácil para nosotros yo creo que si nosotros sabemos escoger los los productos los alimentos en el lugar adecuado con la frescura verdad que no que nos puede dar se nos puede hacer un poquito más fácil entonces recapitulamos día pachi tenemos este mal lechuga y hasta la humana sí claribel está una lechuga romana ya yo mira lo que yo hago y suelo hacerlo en mi casa también se lo recomiendo a ustedes las jóvenes amas de casa que tienen una vida un poco acelerada y deben hacer cosas para cuando les toque cocinar rápido mira la lechuga romana yo la compro no la corto sino que la de soja la higiene hizo la lavo muy bien y luego le pongo su vinagre o su cloro lo que usted utilice para higienizar los vegetales y la y las ensaladas entonces la seca bien debes secarla porque si no la secas se puede se va a dañar y se va a podrir entonces la guardo en una funda de ésta que son fundas reusable las personas la conocen como si blog pero si blog es la marca es una funda de stiffer que pueda cerrar y que usted incluso al guardarla pueda sacarle un poquito aire del aire para que quede como un vacío y así no sé no se dañe entonces ya está están lavadas la voy a cortar voy a hacer unos cortes grandes de lechuga no la voy a cortar tipo repollo a muchas personas que les gusta cortar cortando necesariamente tiene que ser romana en la la lechuga que quiera la lechuga que más te guste mira hay muchas lechugas en el supermercado a mí me gusta una que como rizadita ah bueno si esa como medio en divia esa es un poquito amarga es muy buena está la rúcula está la boston está la salanova es decir hay una serie de lechuga la romana la dulce la dulce también puede ser la dulce la que tú dices la que como como florecita arriba está el toco tiene como tiene un buenito es esa es la lechuga dulce es la lechuga dulce antes yo no sé si tú recuerdas no tú eres muy joven 31 tía pache no no yo no soy joven 31 tú puedes ser hija mía entonces antes conocíamos la lechuga criolla era la lechuga esa era la única lechuga que conocíamos la lechuga criolla pero ya en el mercado hay muchas eso va a depender mucho de tu gusto bueno entonces nosotros vamos a seguir por aquí en verdad picando ya tenemos la pechuga de de pollo ready ya esto es un tema de ahora picar y tener todos nuestros condimentos para luego montar nuestra ensalada aquí en como en casa para que nosotros pues podamos probar esta sabrosura del día de hoy vamos una pausita tenemos muchas cosas todavía que compartir contigo invitado especial esto es como en casa como en casa tía pache plato final sí como les prometí una ensalada que nos va a dar un poco de energía no mi amor eso es mi vinagreta gracias de chinola la ya al final el montaje mezcle un poco de toda la ensalada de todos los ingredientes que les había comentado la mezcle le puse ligeramente un poquito de vinagreta y luego en el montaje final sobre la ensalada le puse el pollo las fresas la mandarina y el aguacate y también le puse un poquito de feta las nueces y aquí al lado le tengo ya la vinagreta de chinola para deliciosa colorida y buenísima para la energía sobre todo tú lo puede mucho también claro que sí yo puedo comer de todo puedes comerlo todo y tiene un huevo como de sabores entre el agrio el agrio y el dulce a mi no me meten su lío de las galletas no yo lo tomo galletas dímelo hasta ahora mi hija por dios es para que le dé energía tú sabes lo que ella hace con la galleta ella se come lo del medio y después la junta que la lambo y después la pego otra vez eso es lo más divertido ¿tú te la comiste? no, no, la guardé ahí para comérmelo ahorita pero yo me la voy a comer seguro bueno, nosotros llegamos a la parte final usted no le cambie porque ahora continuamos en Como en Casa Plus con estos dos personajes hay que hacer eso como en casa